Buenas tardes y bienvenidos al show Una Noche con Sammy Colón una vez más trayéndole un show para todos ustedes con muchísimo cariño y hoy me siento regocijado, me siento honrado y pero estoy muy contento porque tengo por aquí a la persona más querida por mí en el mundo entero y se trata de mi papá que anda por aquí desde Puerto Rico que nos va a traer unos himnos muy bonitos este programa va a ser muy diferente a los programas que ustedes han visto en estos días porque este programa va dedicado para comenzar el año bien vamos a dedicárselo completamente al señor de la creación al señor de todos nosotros y tengo por aquí a mi padre y también tengo por aquí un amigo un cariño también amigo Charlie Caratini por aquí por ahí también anda mi madre también y mi hermanita Tata por ahí y su esposo Joe que está con nosotros también así que vamos a conocer a mi papá y a conocer también a Charlie Caratini por aquí bienvenidos al show, ¿cómo están? gracias, estamos bien, perfectamente bien y contentos de estar en este lugar para hacer notorio las buenas nuevas de la palabra de Dios y dar el sentir que hay nuestros corazones a través de la palabra de Dios y con el amor ese haga primer de Dios por toda la humanidad y creemos que lo que hagamos aquí sirve estímulo y de orientación para muchas personas que puedan tener el honor de escucharnos que bueno yo con mucho gusto esta noche esta tarde voy a cantar una dancita que preparé aquí relativa describiendo el origen del cristianismo en la tierra presentame aquí antes que empecemos a cantar hermano Charlie Caratini que anda para ahí con nosotros también bueno Charlie, ¿cómo estás amigo? hola, buenos días y tardes y de lo mejor me siento orgulloso de estar en tu programa ya que para mí he oído mucho de esto y nunca he tenido la oportunidad pero te doy las gracias porque hemos comenzado un año bien y creemos que podemos seguir adelante sobre todo en nuestra hermandad los unos con los otros así que ha sido un placer estar con vosotros en esta tarde que bueno para darle comiso al programa vamos a tocar un himno de la inspiración de mi papá que se llama hoy como siempre y este es el instrumento que él tiene aquí usted ve que es un instrumento medio raro que no parece la guitarra este es el 4 de Puerto Rico y como digo estoy aquí para mí es un honor estar tocándome con el viejo mío por aquí gracias Música Hoy como siempre vengo cantando que Cristo vive y que Cristo reina para salvar Todo el que crea en tu palabra y el tú del cielo pronto, muy pronto recibirán Hoy como siempre vengo cantando que Cristo vive y que Cristo reina para salvar Todo el que crea en tu palabra y el tú del cielo pronto, muy pronto recibirán Buena nueva de gran gozo con canción angelical Como los ángeles cantaron muy cerca del portal Buena nueva de gran gozo con canción angelical Como los ángeles cantaron muy cerca del portal Dando señal del recién nacido Que en cuna de pagas en un pesebre lo encontrará Dando señal del recién nacido Que en cuna de pagas en un pesebre lo encontrará El gran autor de la vida Un consumador de la fe Que más tarde en el Calvario Tu vida dacía por ti El gran autor de la vida Un consumador de la fe Que más tarde en el Calvario Tu vida dacía por ti Que más tarde en el Calvario Que más tarde en el Calvario Con poemas y cantos y gran alabanza en gran bendición Hoy los cristianos los celebramos Con poemas y cantos y gran alabanza en gran bendición Dando buenas de gangoso con canción angelical Como los ángeles cantaron muy cerca del portal Dando buenas de gangoso con canción angelical Como los ángeles cantaron muy cerca del portal Gloria a Dios en las alturas en la tierra hacia la paz Para todos y todos hombres de una buena bolosa Gloria a Dios en las alturas en la tierra hacia la paz Para todos y todos hombres de una buena voluntad